Ritana Iglesias Que cruel que tu, no has vuelto a sonreir A las cosas bonitas, que te digo a ti Ya no me hablas como antes Falta comunicación Si tu cambiaras ese semblante Creo que sería mejor Y siento que todo va cambiado Ahora solo hay excusas Ya no quieres ni verme Dices que tu amor se acabó Me quedo claro, te has cansado de mi Y por más que te pida no te vayas Yo sé que te vas a ir Te vas a ir Me quedo claro, te has cansado de mi Y de nada sirve que te quedes Te has cansado de mi Te has cansado de mi Me quedo claro, te has cansado de mi Ya todo está perdido No hay nada que hacer No hay nada que hacer Siento que caigo en un vacío Del que nunca saldré Chica de mi Chica de mi Chica de mi juventud Nunca te olvidaré Quisiera devolver el tiempo Cuando todo estaba bien Y siento que todo va cambiado Ahora solo hay excusas Ya no quieres ni verme Dices que tu amor se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Me quedo claro, te has cansado de mi Y por más que te pida no te vayas Yo sé que te vas a ir Te vas a ir Me quedo claro, te has cansado de mi Y de nada sirve que te quedes Te has cansado de mi Te has cansado de mi Me quedo claro, te has cansado de mi 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 Gracias por ver el video.